Súbete en este vuelo internacional Súbete aquí conmigo, vamos a volar Yo sé cómo te gusta a ti, the New York IT Tengo tu perfume en mis labios, ya no me quiero ir Que viajó al mundo, lo he visto todo, ese body sexy está solo Y lo único que quiero entender es cuando Yo quiero ir a mí 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 Puedes cantar mi canción, no habla inglés Corta la conversación, voy a lo que voy Yo sé cómo te gusta a ti, de Londres a París Tengo tu perfume en mis labios, ya no me quiero ir Luego el mundo lo he visto todo, ese body sexy está solo Y lo único que quiero entender es cuando Talk to me Uh, 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 uh Talk to me Uh, 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 uh Talk to me Talk to me Uh, 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 uh Talk to me Uh, 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 uh Tuo a mí de en río Dos Quería conmigo Tres Hagamos un trío Cuatro Uh, 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 yeah Dos cadenas, closer Gs So little renas, you can suck my penis Get little renas, guns on deck, dead Test the chest, tongue on neck, neck, international oral sex Every picture I take, a pose to drag Uh, 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 uh What do you expect? It wasn't so good, I bought her a pet Uh, 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 uh Anyway, everyday I'm trying to get to it Gotta save it in my phone on the big booty Anyway, everyday I'm trying to get to it Gotta save it in my phone on the big booty Luego el mundo lo he visto todo Ese body sexy está solo Y lo único que quiero entender es cuando Talk to me Uh, uh, uh Talk to me Don't get it to me Don't get it to me Get Jesse on me Amén.